¿Pero es Indie? Sí, Indie, o sea, es una... Es una vista, o sea... No, 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 no te preocupes, es un... Te digo otra palabra para que lo entiendes mejor, alternativo, o sea, es música más alternativa. Ah, ya, 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 ya. Y mi productor es un chico que está en la movida Indie Pop de Brooklyn, entonces él ha agarrado mis composiciones y las ha producido un poco en esta nueva tendencia de estas sonoridades que sucede ahí en la crema de los músicos jóvenes de Brooklyn, ¿no? Y me encanta esa sonoridad que tiene el disco, porque es muy diferente... Pero no vas a abandonar los anteriores, porque mira que yo te he comprado los dos discos, ¿sabes? Primero pasé al segundo, no me sentí defraudado, yo te definía a mí como una chabuca pop. Bueno, pero... Chabuca pop. ¿Puede ser, no? Bueno, es que yo me considero hija de chabuca, pero con ese disco yo me considero más hija de ella que nunca. Con este último, por reconocer. A pesar de que... Ah, lo voy a escuchar ahorita saliendo. O sea, depende qué es lo que valores, lo que aprecies, lo que intuyas, lo que agarras de todo, ¿no? O sea, si tú te vas a fijar solo cómo se ha vestido la cosa, sí, pero cuando tú veas mis letras, yo creo que las letras son las más influenciadas por Chabuca, a pesar de estar en un estilo de música que no tenga nada que ver con Chabuca, ¿no? Pero yo creo que lo vas a sentir, de todas maneras. Ya me provocó sacar las cositas estas para... Te dije que esas pastelitas se iban a servir, te dije. Oye, pero las letras son bien chiquitas, con lentes y todo. Te regalas un lupa, pues. Sí, tú eres un lupa. Acertijo. El alma y el arnés. Mira, Oscar, dime que sí, también está acá. La canción... ¿Cuál es la que más te gusta acá de todas? Bueno, a mí me gustan todas. Sí, pues. ¿Sabes lo que pasa? Es un disco muy bipolar. Es casi un diagnóstico psiquiátrico, clínico. Bueno, es bipolar, pues. ¿Qué te voy a decir? O sea, tiene ese lado como que juguetón, que yo creo que representa absolutamente quien yo soy, y también ese lado profundo, honesto, de alguien que no tiene vendas en los ojos y que está mirando las cosas, ¿me entiendes? En muchos tipos de realidades. Es un disco, por eso que digo bipolar, porque no es ni juguetón al 100%, ni super archimega profundo al 100%. Ahí confluyen estas dos polaridades mías con las que he aprendido a convivir y a vacilarme y a vivir la vida chévere, pues. Oye, por ahí leí unas declaraciones tuyas que tu abuela te decía que eras una libertina. Ah, sí, sí, sí. Mi abuela, pobrecita. ¿Qué hacías para que te dijera eso tu abuela? Que en paz descanse mi abuelita. No, eran otras generaciones, pues. ¿Y qué entendía ella por libertina? ¿Qué entendía eso? Que también era el novio cada rato, pues. Ah, eras una libertina, tenía razón tu abuela. Ay, oye, ¿qué te pasa? Pero si tenés un hombre joven, ¿qué pasa? Gracias, Pamela. No, es que en verdad, bueno, ahora yo soy una mujer felizmente casada y tengo eso muy... Ya están bajando tus bonos, ¿eh? Bueno, pero es la realidad, la realidad es la realidad y soy muy feliz, pero tuve una época... Libertina. Claro, pues, entonces cuando estaba en la universidad, entonces mi abuela me decía, Pamela, por favor, o sea, que, ¿por qué cambias tanto de novio? ¿Qué es eso? Y le decía, pero... Hay que probar, abuela. Claro, pero hay que probar. Por favor, tú no te puedes casar con el primer postor, por favor, ¿qué es eso? O sea, ya, siglo XXI, siglo XXI, o sea, las mujeres tenemos que vivir... Totalmente de acuerdo, con mis hijas eso no aplica. Pero sigue, sigue, sigue. Bueno, debería, déjame, yo las abico cierta. Ahí yo me ponía como con la abuela. Las abico cierta. Entonces, claro, yo creo que las mujeres hoy en día vivimos... Y hace muchos años ya vivimos otro tipo de realidades, pero mi abuela me gustaban esas conversaciones con mi nona, que en paz descanse, como me divertía, era tan cómplice y tan crítica a la vez de todo lo que... Yo le contaba todo, pues, ¿no? Todo lo que pasaba, y ay, Pamela, por favor. ¿Y le decían nona? Y yo le decía, nona, pero las mujeres podemos gozar de pasiones sin pensar en ningún tipo de compromiso, ¿no? Entonces, por eso sale Ligera Love, porque me acordé de todo lo que... de todas esas conversaciones que yo tenía con ella. Entonces, la Ligera es esta mujer que vive las pasiones sin ningún tipo de compromiso y que cree que el amor tiene que ser infinito hasta que dura, ¿no? Una de estas notas que me ha alcanzado Paola, sobre ti... Incluso las de Uruguay. ¿No? ¿Por qué se molesta Paola? Acá hay una nota de Pamela Rodríguez, del Uruguay. Claro, lo que pasa es que no es Pamela Rodríguez, la peruana, ¿no? Y esta homónima que tienes en el Uruguay, ¿qué tipo de...? ¿También canta indie pop? No, no, no. Ahí sí ya te anula. Me agarras, no tengo la menor idea. Ah, ni la has escuchado así de curiosidad. Pero sabes que existe. Hace muchos años, ya sé que era rock, no sé, en verdad. Ah, ya, ok. O sea, no compite contigo directamente. Y es que yo no creo en la competencia, a pesar de... No, pues, pero quien te quiere buscar en YouTube, Paola, Pamela Rodríguez, música, ¿no? Estoy con Paola Campos, Paola... Pamela Rodríguez, música. Y se encuentra con la uruguaya, tú dices, esta es la peruana, pero ¿por qué tiene ese dejo? Pero... Nunca la has escuchado ni de curiosidad. Hace muchos años, te estoy hablando con profesores. A ver, búscate Pamela Rodríguez, Oscar. Vamos a, para escucharla un ratito, pues Pamela Rodríguez, Uruguay, ¿no? Esa tiene que aparecer, ahorita la vemos en un ratito. Para ver si canta como... ¿Y cómo se llama el escritor? ¿Es el poeta español Pedro Salinas? Pedro Salinas, no me lo metes mejor. Entonces hacemos... Come también a Pedro Salinas, el español, ¿ah? A ver, a ver quién escribe mejor. Pero yo... Pero tú sabes lo que yo he dicho. Pedrito, Pedrito, no sabes cojín, tú estás metiendo. Tú sabes lo que he dicho. Tú sabes... ¿Acá? El mejor poemario del español Pedro Rodríguez... Pedro Rodríguez... ¡Paolo Rodríguez! Pedro Salinas, Pedro Salinas, se llama La Voz a Ti de Vida. ¿Tú sabes cómo se llama mi blog? La Voz a Ti de Vida. Entonces ahora, cuando yo ponía a Pedro Salinas en Google, en YouTube, salía el poeta español. No me encontraba. Pero es que somos 7 mil millones de habitantes. Sí, pues. O sea, y los Salinas, los Rodríguez... Son un montón, son un montón. Tremendos. O sea, deben de haber sido tremendos nuestros ancestros. Pero cuando alguien se llama como tú y está en el mismo género... No, puede haber sido tremendo. Pero cuando alguien se llama igualito que tú y está en el mismo género, sí hay un pequeñito problema. Pues ahí tenemos a Pamela Rodríguez. La Uruguaya, ¿no? A ver, a ver, a ver. Mira. Mira. Yo tengo un corte. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora ponemos a Pedro Salinas en España. Oye, tienes que salir así. Tienes que competir, Pamela. ¿Has visto el shortcito? Dicen que se puso así. ¿Qué tú dices, no? Me parece. ¿Sí o no? ¿Aca qué dice la gente? A ver, el Pedro Salinas, a ver. O Pedro Salinas. O Pedro Salinas. Pedro Salinas. Escritur. No pongas poeta, porque yo no soy poeta. Pero, si pones Pedro Salinas, escritor, te vas a encontrar con una cara de un señor. Ahí está. Ahí está. A ver, a ver, ponlo, ponlo, a ver. Ah, recitando poesías. Eso. No te parece mucho. Ah. A ver, para acá, para complacencia de Pamela Rodríguez, la uruguaya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ya ves, mira, mira, eso es lo que pasa. Eso es exactamente lo que ocurre. Pero, es que, yo creo que tu identidad, o sea, va mucho más allá de que pones en Google lo primero que sale, lo segundo, lo cuarto que sale. O sea, no tiene nada que ver mezclar papas con camote, ¿no? Oye, una cosa que nos comentabas antes de la entrevista, es que tú tienes, eres mía bruja, tienes un don, ves más allá de lo evidente. Así como, como León, no. Cuenta, pues. Pero, pero no lo manejo. Ah, no lo manejas. No. ¿Cómo ocurre ese fenómeno? Nada, que de pronto sé que van a pasar cosas y pasan. Por ejemplo. Por ejemplo. En Venezuela. No, es que en verdad que una vez mi esposo estaba viendo, hace como cinco meses mi esposo estaba viendo la Ló Presidente y me... ¿A su peso? Sí. Y estaba viendo la Ló Presidente y yo me senté y le pregunté qué le pasa a Hugo Chávez. Y mi esposo me dijo, no, que tiene algo en la rodilla. Yo le dije, no, no, tiene cáncer. Y después salió diciendo que tenía cáncer. Guau. Sí. Pero bueno, pues, o sea, lo sentí, pues, ¿qué voy a hacer? Y después a las... Pero, ¿eso cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? Lo sentí, lo vi, lo sentí. No sé, es que esas cosas no te las puedo explicar. Aparte no podía trabajar. Ya te he dicho que no vamos a poder hacer negocio. Cántame, cántame la mano. No. No podríamos hacer negocio al respecto. Simplemente son cosas que siento y tampoco es todos los días. O sea, tampoco para que se asuste nadie, ¿no? De pronto yo sé cosas. Oye, qué loco, ¿ah? Pero no sé, pues. Es así como medio, ¿ah? No hay medio. Yo creo que hay gente... Yo creo que eso lo tenemos todos. O sea, aquí no le pasa que piensas en una persona y te llama. Sí, 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 sí. O sea... Sí, meses atrás de Agucha y tiene cáncer. Y eso no lo hace nadie, Pamela. ¿Se va a morir? Ay, no sé, eso no lo he visto. Pero todos nos vamos a morir, ¿no? Sí, no, bueno. No sé, eso no sé, en verdad. No he visto eso y no... Pero sí me... Me pasa con mucha frecuencia. O sea, pero no lo domino. Pues no podríamos hacer negocio. No te fases. O sea, no vamos a poder poner nuestro puesto en general. Pero puedes hacer una canción sobre el don, ¿ah? Bueno, pero... ¿Puede ser? Sí, puede ser. Puede ser. No sé, es algo con lo que convivo desde niña. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro, claro. ¿A qué edad te diste cuenta que tenías este...? Siempre. Siempre, siempre. Mi mamá ya sabe. Cuando yo digo algo, mi mamá se agarra la cabeza y dice, ay, no. Yo le digo, no, eso van a terminar ahorita. Eso no sé qué. Esto va a pasar y mi mamá y dice, por favor, que para mí le se cae la boca. O sea, porque cuando yo siento, pasa, pues. Pero no sé. ¿Y tu mamá no tiene ese don? No, mi mamá no. ¿Tu abuela? Tengo una bisabuela que sí. ¿Ah, sí? Sí. Una bisabuela. ¿Cómo se llama? ¿Juana de Argo? Cenovia. Cenovia. ¿Ah? Mi bisabuela Cenovia tenía eso. Es más, ella, yo me acuerdo, yo la conocí ella cuando tenía 92 años. Y yo me acuerdo un día sentada en el piano, ella cuando tenía 92, yo tendría 9 años. Y ella me dijo, Pamelita, yo te voy a dejar este piano a ti porque tú lo vas a necesitar. Pamela mira para allá porque Paola está así, con una cara y ¡guau! Sí. Mi abuela me dijo eso. Me dijo, me dijo, Pame, este piano lo vas a necesitar tú. Y al día de hoy tú vas a mi departamento en Barranco y está el piano de mi bisabuela Cenovia. Mira. En el cual compongo, y he compuesto infinidad de canciones. Y me lo dejó ella de chiquita. Y yo pensé que, bueno, era su única bisnieta. Ella me quería dejar el piano. Me dijo, no, lo vas a necesitar. Y efectivamente lo usaba una barbaridad. O sea que tú has heredado el don. Bueno, ya tampoco hay que hacer un big deal del asunto. Porque ahora como que la nueva vidente del milenio me van a poner ahí. O sea, eso sería un error. No, digo, para tratar de trazar la ruta. Eso sería un error. Para ver hasta qué generación de tu familia, de la media, los quemabas, ¿no? Podrían haberlas quemado. Ay, pero ya. La iglesia católica hace esas cosas. Sí, pero bueno. Porque ahora hay bomberos. Son cosas, pues. Son cosas con las que uno nace y hay que saber convivir con eso, pues, ¿no? Normal. O sea, sí. Fue increíble, ¿eh? Es que no me parece increíble. Es que conozco mucha gente que tiene así como que la intuición como que...